¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Liliana Michelle. Quiero ayudarles con unos consejos de el papel tapiz o pintar. ¿Qué hago? ¿Pinto o pongo papel tapiz? Súper importante. Hay una clave para hacer resaltar tu espacio y convertirlo en un espacio acogedor y especial. Hay que saber qué pared pintar o qué paredes pintar o dónde poner el papel tapiz. Muchos de los clientes me preguntan cuál es la mejor opción, qué es lo que tengo que hacer, qué les recomiendo. Les voy a platicar en este video cuáles son las dos opciones que tienes y tú vas a descubrir cuál es la mejor opción para ti. Hablemos de tapices. Los tapices hay de colores muy fuertes, de texturas muy bonitas, súper texturizados, hay muy garigoleados, hay muy brillosos, hay un universo de papel tapiz. La clave bien, bien importante es saber que lo que escojas no te va a cansar porque lo pones y a la media hora que lo pusiste o a la semana o al mes ya lo puedes ver. Es bien importante que no te canse. Un ejemplo que yo uso mucho y me encanta es texturizar el muro. El papel tapiz que texturiza un muro te da la apariencia, la impresión, te acoge, te viste el muro, el espacio y lo hace especial. Aparte de que si tú texturizas el muro, checa con todo porque estás hablando de texturizar un muro con un color neutro, entonces tú puedes poner el sofá oscuro, claro, con estampado, liso, como te dé la gana y se ve padrísimo. Miren, un tip muy importante que cuando el papel tapiz es oscuro, tus muebles son claros. Hay mucha gente que me pregunta que el espacio se le va a hacer chiquito si mete muro oscuro o al revés o muebles oscuros y todo está en saber ponerlo, saber colocar bien el tapiz y que la ventana siga dando la luz que necesita dar, que hagas que proyecte un espejo, un cuadro claro, el sillón claro, el tapete claro. Eso hace que tu muro sea de acento, que se vea muy padre y puedas meter un muro oscuro. A todas las personas que son súper fans de los tapices cargaditos, llamativos, llenos de diseño y de color, sí se puede. Relájense, respiren, sí se puede. Así, mi consejo más grande es chiquiense y pónganlo en el medio baño. Es un pedacito muy pequeño donde va un espejo muy grande, una lámpara muy bonita, sencilla. Si tienes un tapiz tan cargadito, pues una lámpara muy padre, pero muy sencilla. Y eso hace que llene de diseño tu espacio con tres elementos. No te vas a arrepentir. Así como les platiqué en uno de los videos más recientes que hice de cómo decorar mi casa pequeña, chequenlo bien, ahí les pongo el link para que chequen y no te vas a arrepentir de esa decisión. El tema de los niños es todo un tema, niñas o niños, aguas. Ahí se pueden divertir un chorro. De veras, disfruten la edad de sus hijos. Los niños te puedes atrever a hacer un tapiz locochón o divertido, que esté lleno de su personalidad. Vale la pena y te va a durar mucho tiempo y no te va a cansar. Ahora hablemos de pintura. Muchos clientes me preguntan, ¿qué hago si ahorita no tengo dinero para papel tapiz? No te preocupes, existe la pintura. Entonces, ¿qué hacemos? Te voy a dar tres tips. Toma nota, checa. Número uno, escoge el muro de acento que vas a pintar. ¿Cuál es mi muro de acento? El de la recámara es donde va la cabecera. El de la sala es donde va el sofá más grande. El del comedor generalmente es donde va la bufetera o donde iría la bufetera. Ahorita hay muchos comedores donde no nos cabe la bufetera, pero es donde iría la bufetera. Es el muro más grande. El tip número dos, vete por colores neutros. Que puedas combinar cualquier cosa que tengas y no te vas a arrepentir ni vas a sufrir. Punto número tres, ahí es bien importante que tu muro de acento, el más importante de tu área, de tu espacio, sea más oscuro que los demás. Miren, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, fíjense, es un tip, es una gama de colores taupe, gris, con café, muy básico, muy neutro. Cabe en cualquier casa, el que tenga mucho mueble café o el que tenga mucho mueble gris o plata o oro. Esta gama entra muy bien. Pero fíjense muy bien. Es un ejemplo. A mí, por ejemplo, que diga a un cliente, no me gusta que sea muy oscuro. De todas formas, vete, yo me iría a este. Generalmente son mucho más claros de la gama que del cuadrito este. Pero si yo escojo este, para los demás muros tengo que brincarme un color y poner el que sigue. ¿Por qué? Porque si pones dos seguidos no se nota la diferencia y vuelves a caer en poner todo como cueva o como un lienzo en blanco porque ya no hay combinación absoluta. Necesitas brincarte un tono. Es un tip muy importante. Estos son algunos consejos que te pueden ayudar mucho entre papel, tapiz o pintar. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado mucho. Acuérdense de decirme sus dudas, comentarios, sugerencias. Yo encantada de leerlas y trato de contestarles a todos. Denle like, no se les olvide. No se les olvide de picarle a la campanita para que cada que hay un video nuevo lo vean. Suscribirse, darle like, compartirlo. Cualquier duda o sugerencia déjenlos en la cajita de abajo. Yo los checo y con mucho gusto les contesto. Hasta la próxima. Bye. Bye.